Tigre y Talleres jugarán este sábado desde las 15.30 por la fecha 6 de la Liga Profesional 2022. El Matador y la T se medirán en el Estadio Don José de la Giovana de Tigre, con arbitraje de Fernando Echenique y televisación de TNT Sports. Tigre saldría con Manuel Rofo, Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Lusiatti, Diego Sosa, Ezequiel Fernández, Ijiel Protti, Cristian Zavala, Lucas Menossi, Facundo Colidio y Mateo Retegui. Talleres con Guido Herrera, Julio Bufarini, Julián Malatini, Rafael Pérez, Ángelo Martino, Matías Godoy, Rodrigo Villagra, Diego Ortegoza, Rodrigo Garro, Matías Esquivel y Federico Girotti.